Good morning, good afternoon, good evening. Today we start a new topic, season and weather. In this topic we are going to learn vocabulary about this season and weather. Also we are going to make questions and we are going to do answers. Let's begin. Ok chicos, aquí vamos a trabajar lo que es el clima y la temporada. O la estación del año. Vamos a hacer preguntas y vamos a trabajar lo que es el clima. Este es nuestro último tema de la unidad número 6. Empecemos. Season of the year. Winter. Spring. Summer. Fall. Existen cuatro tipos de estaciones en diferentes países del mundo. En Nicaragua solo tenemos dos que serían winter and summer, invierno y verano. Cada una de las estaciones trabajan con diferentes tipos de meses. Yo establecí meses completos para cada una de ellas para que nosotros trabajemos. Comencemos con winter. December, January, February. Spring. March, April, May. Summer. June, July, August. Fall. September, October, November. Cada uno de estos meses trabajará con cada una de estas estaciones asignadas para que vayan manejando, ya que este vocabulario nos cumplirá para crear lo que son preguntas y respuestas. Ok. Conchino. Weather. Clima. Veamos los tipos de clima y temperaturas que existen. Ahora vamos a trabajar todos, vamos a trabajar los más conocidos. Sunny. Cloudy. Cloudy. Rainy. Snowy. Temperaturas. Hot. Warm. Cold. Cool. Sunny. Soleado. Cloudy. Nublado. Rainy. Lluvioso. Snowy. Nevado. Nevando. Hot. Caliente. Warm. Cálido. Cold. Frío. Cool. Fresco. Continue. Cada una de estas estaciones trabaja con un clima diferente. Para winter. Cold. For summer. Hot. For spring. Warm. For fall. Cool. For y autumn son el mismo nombre. Pero pueden usar cualquiera que ustedes quieran con el que se sientan más cómodos o con el cual les recuerde. Pero ambos están correctos. Ok. Continue. Grammar. Contestemos las oraciones. Las oraciones serán contestadas viendo la veracidad de la pregunta. Si la pregunta es verdadera diremos que es yes. Si es falso entonces diremos que no. Daremos dos tipos de respuestas. Una respuesta corta y una respuesta complementaria que vendría siendo la respuesta más larga. Number one. Is it cool in fall? Yes, it is. It is cool in fall. ¿Es fresco en otoño? Si es. Es fresco en otoño. Number two. Is it hot in summer? ¿Es caliente en verano? Yes, it is. It is hot in summer. Si lo es, es caliente en verano. Next. Number three. Is it warm in summer? ¿Es caliente en verano? No, porque es caliente. Negativo. No, it isn't. Doble negación. It isn't warm in summer. No, es caliente en verano. Number four. Is it hot in octubre? No, es caliente en octubre. ¿Se ve el calendario? No, it isn't. It isn't hot in octubre. Next. Bien, aquí estoy aplicando ahora los meses. Me voy a mi vocabulario de meses para poder saber si es cálido, si es fresco, etc. Is it warm in april? Yes, it is. Es cálido en abril. It is warm in april. Is it cool in january? ¿Es fresco en enero? No, porque es helado. No, it isn't. It isn't cool in january. ¿Ok? Pero no siempre nos van a salir las preguntas y vamos a contestar. A veces hay que crear preguntas y respuestas. Le damos un ejemplo aquí. Me dan dos imágenes. Las imágenes que hemos ido trabajando. Me dan la estación de spring y me dan el clima. El tipo de temperatura que sería caliente, hot. Entonces creo la pregunta. Las preguntas siempre van a ser repetitivas en la primera parte cuando decimos, Is it? Digo, Is it hot in spring? ¿Es caliente en primavera? Negativo. No, it isn't. It isn't hot in spring. ¿Otra? Tengo fall y cool. Pregunta. Is it cool in fall? Es fresco en otoño. Yes. Yes, it is. It is cool in fall. Very good. Ok guys, thanks for watching the video. Les recuerdo que este contenido debe ser copiado en sus cuadernos. Estaremos reforzando siempre en lo que es la hora práctica cuando hacemos el reforzamiento del contenido para hacer más preguntas. Y, ok, sin más que decir muchachos, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Más pienso. Más pienso. Gracias.